¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué si es tirando la corna? Puede que ninguno le cante. Mira, ahora que lo digo, esta se quedará padellada. Porta una aleluya en los hijos, igualita que se cocina. ¿Qué piensas que le demanera la boxul? Que me observa en la pinota. Pero bien, se lo está pasando, porque los sentidos todos se los gastan. Si no os pensé ser tan. Agua, ahora que de todas las hacemos más. Bugaderes, más que bugaderes. Mira que sois ruïneta. Potser no me lo gastaría. Una triga li gastaría. Porque aquí no ve de raza. Diuen que en foco... ...canta masa. A tu pilarien, lo que crees de la santa es la poc máquina. Pues la veina, la clama, se quedan sus. ¡Oh! Bueno, eso es lo que me han contado, eh. Yo no sé res, pero os veo que la veina los ha dicho que os donará la casa ambigüada, pero para que vayan a vivir en ellos. A mí me ha contado el mar. Sí. Pero si no sabíeu, estábamos en el mar de la gola de Dios. Pero allá el camino era acabado. Igual vendrá, porque en estos tigrés podré donar la lícidima a los otros tíos. Y esta de la plaza que es verán, donaría la casa que ella vivía. Bueno, o la casa que nos conté ya, la Sara. Esta casa, el filho de la madre, que me ha contado. Sí, esta pobre dona ya es viuda. Una servidora, todo eso ya lo sabía. ¡Oh!